¡Ay, Félix! ¡Félix! ¡Chile, Filipiana! ¿Está bien? Ah, sí, 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 no pasa nada, no pasa nada. Pero, ¿qué haces el humo de su casa? No, no, no sale humo, no sale humo, no pasa nada. ¡Vas a llevar a los bomberos! ¡Vamperos! ¡Félix, Félix, no pasa nada, te juro que no pasa nada. ¡Voy a entrar, voy a entrar! ¿Estás segura que no pasa nada, no? No, Félix, escúchame. Ya, yo confío en usted. Por favor, ¿conseguiste una empleada que sepa cocinar? No, todas están ocupadas. ¿De verdad? Sí. Ay, por Dios, me muero. Aunque hay alguien que necesita trabajar. ¿Quién? ¿Sabe cocinar? Sí, cocina deliciosísimo. Ok, que venga. Pero no sé siquiera, aún no le he preguntado. ¿Y por qué no va a querer? ¿Que por mí? No, 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 tampoco por el señor Raúl. Es que esta casa le trae recuerdos, la vuelta. Ay, por favor, Félix, esto. Es de vida o muerte. Si no consigues a alguien que sepa cocinar, yo me muero. Voy por ella. Ay, qué cansado. Por fin, en casa. Ay, ya. Mi amor. Ay, qué dices. Sí, mi vida. Mira, prueba esto. No, no, mi amor, estoy muy cansado. Si quieres lo pruebo mañana, que te parezca. Ay, Caracho se cayó. ¿Qué cosa es? Ahí está, Iván. ¿Qué tal? Pero delicioso, mi amor, lo lograste. No, no, no. Yo no tuve nada que ver. ¿Por qué? No. Hola. ¡Está en la granis! Hola. Hola. Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás preparado? Sí, rico, sí. Muy rico. Dios mío. ¿Y la señorita Viviana? No, Viviana. Viviana, soy Viviana. Por eso digo, ¿y la señorita Viviana? No, que me diga solo Viviana. Viviana. No puedo, usted me ha contratado para el trabajo. No soy ni siquiera señorita, soy señora, además, así que... Ah, bueno. Entonces, ¿y la señora Viviana? No, no, Gladys, no. Señora suena horrible, parezco vieja. Viviana nomás. ¿Y la señorita Viviana? Gladys, por favor, tengo que regresar a trabajar. Bueno, lo que yo quería decirles es que son... Yo estoy muy feliz de trabajar con usted, ya vuelta. Yo estoy muy feliz de volverte a ver, Gladys. ¿Y dónde está Otto? Tocala, cómela. Perdón. Bastante, le he ido a visitar a su hija, ¿dí? Bueno, yo sé que no ha sido un padrino modelo, pero te juro que eso va a cambiar, Gladys. Está bien. Bueno, me llevo eso ahora. Sí. Y más tarde le traigo a Lotto, ya vuelta. Sí. Gracias. Gracias. Qué linda, ¿eh? Muy buena idea de llamar a Gladys, ¿ah? Ay, bueno, fue idea de Félix, en realidad. Aunque yo también estaba preocupada por nuestra salud estomacada. Sí. Sí. Yo estoy preocupado porque con ella vamos a engordar. Es verdad, ¿no? Cocina riquísima. Bueno, hay que cuidarnos, pues, un poco, ¿no? Aunque si tú seguías cocinando, ahí sí hacíamos dieta. Claro, ¿no? Mi comida es tan horrible que ni siquiera vale la pena que esté en el basurero. Pero Charo sí, Charo cocina súper bien, Charo cocina riquísimo. Que conste que tú metiste a Charo en esta conversación, ¿ah? ¿Puedes dejar de hablar de esa mujer? Pero si tú eres la que estabas... Yo sé cocinar, lo único que quería era sorprender a mi esposo con un poco de amor hecho alimento en su boca. Ya, 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 perdón. Yo no soy ese modelo malo eres, pues. No quería herirte. Yo salo todo, quemo todo, espeso todo. Yo soy así. Ya, ya, ven acá. ¿Qué? Ya. ¿Qué cosa? Por Dios, señor intenso. Ay, señor intenso. ¿Qué? ¿Y tú quedas con tus chistes? Ya, ya. Señor chistoso. Ven acá. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué? Escúchame bien. La próxima vez que tú me hagas un chistecito así y te estoy señalando con mi dedo... Sí. ...te voy a atar a una silla y te voy a hacer comer todos mis fideos. No, no, no. Con salsa blanca. No, no, no. Y le voy a poner talco en vez de harina. No, no, por favor. Villana, ¿sabes? No, no sé qué cosa. ¿En qué momento contraté al hijo de Peter para la productora? ¿Te acuerdo? Yo estaba afuera, tú lo viste, me pidió que lo llevara. Le dije, súbete nomás, no pensé mucho en el tema, se subió al auto y nos fuimos. Y cuando llegamos a la productora, se bajó y se metió a la productora. Y bueno, yo lo dejé pasar, pero después pensé que estará haciendo algún reportaje encubierto. Dije yo, pero nosotros en la productora no hacemos nada ilegal. Bueno, cambiamos algunos números de los presupuestos, pero nada más. Eso lo hacen todas las productoras, por favor. Me vas a decir a mí que yo conozco muy bien. No, pero... Ya sé. ¿Qué? Ya sé. El pingüino y el payaso. Esos siempre se quejan de todo. Todo porque no los pongo en planilla. Mi amor. Pero no me van a crucificar por eso. Mi amor. Manolo trabaja en la productora. ¿Cómo? Trabaja en la productora. Luciana le hizo un casting para el noticiero web. Ajá. Y lo hizo perfecto y lo contrató. Ay, qué linda mi Barbie. Ella siempre pensando en los demás. Sí. Sí, lo hace solamente por ayudar. ¿Y por qué no me dijeron? Porque te lo estoy diciendo ahora. Sí, pero yo soy el jefe. Pero yo soy la esposa del jefe. ¿Y tú por qué no me lo dijiste? Porque te lo estoy diciendo ahorita. Mi amor, creo que debemos empezar a respetar este tema de las jerarquías. ¿Sí? De la... Ah. Ok, ok. ¿Sí? Porque no quiero que en la oficina me empiecen a ver como un saco largo que no toma decisiones. No, mi amor. No, no, no. No te preocupes. No va a volver a pasar. ¿No te da algún tono irónico ahí? No. Señorita Viviana, Raúl ya lo he dejado todo limpiecito. Me retiro. Ya. Y más tardecito le traigo mi otro, ¿ya? Déjala, cómela, me lo como, no le vengo. Y una vez más. Muchísimas gracias por darme ese trabajo, señorita Viviana. Ay, no. ¿De qué? Viviana. Sí, señorita Viviana. Hasta luego, Raúl. Chao. Ay, no va a entender nunca, por Dios. ¿Qué te pasa? Lo hiciste otra vez. ¿Qué cosa hice? Gladys solo te agradeció a ti por darle el trabajo. Ah, no. A ver. ¿Qué? Un momentito. Ya, la jerarquía, la jerarquía. Pero en esta casa, la jefa soy yo. Vamos a ser el rey del mundo ahora. Ay, mi hija. Ay, ahí sí. ¿Qué es su... Ah, qué? Despacio, despacio. Todavía no entiendo cómo te has hecho esto. Jugando por ahí. Madre. Hola, hijo. Rodolfo. ¿Qué te pasó? Gaje del oficio. Bravuconadas de ex-sherif. ¿A ti cómo te fue en el trabajo el primer día? Bien, bien, muy bien, muy bien. Me alegro porque alguien te está esperando. ¿Alguien? ¿Quién? Pero, ¿qué está pasando? Ella no estaba así cuando llegó. No, es que Teresita le está haciendo un desfile de vestidos de novia a su novio. Agárrate que le voy. No, no, tranquilo. ¿Qué te parece, Manu? Ah, no, no, tranquilo, tranquilo. No soy tan tonta. Este no será mi vestido de novia. Imagínate aparecerme a la boda así y de ahí romper la sorpresa. No, no, no. Este no es. Solo quiero referencias. ¿Te gusta? ¿No? Ay, entonces hice bien en desecharlo. Voy a probarme otro vestido. No, no, no te muevas, pilluelo. Resulta que pusieron nada. Esto es una pesadilla. Pesadilla compartida. Por lo menos ahora te vas a casar. Ahora que ya tienes trabajo. Otro día más. No, 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 no.